Entre los actos pre-fiestas, el curso del Baile de San Roque es una cita habitual en la agenda organizada por la Peña La Unión. Numerosos niños y niñas, con el afán de aprender esta tradición tan arraigada en Calamocha y que se transmite de generación en generación, reciben directrices de bailadores veteranos que llevan formando parte de las filas del Baile de San Roque de Calamocha muchos años. Bueno, me parece muy importante porque para los jóvenes que comienzan, pues les ayuda mucho, quieras o no, el Baile de San Roque parece muy fácil, pero es mucho el tiempo que se baila y entonces se fatigan mucho, se cansan y entonces los chicos, pues siempre que vayan cogiendo un poco el manejo del Baile de San Roque, pues les va muy bien. De esta forma, los más pequeños de nuestra localidad dan los primeros pasos o mejoran lo aprendido en años anteriores sobre cómo bailar el dance calamochino por excelencia. El objetivo es que vayan cogiendo un poco los pasos y como son tan pequeñines, sobre todo, pues que atiendan un poco a los profesores, porque luego en la misma procesión, Rafael y alguno más, pues siempre van acompañándoles a los chicos y entonces, quieras o no, ellos se fijan un poquico y así obedecen un poco más, porque claro, los padres, los abuelos siempre quieren estar con ellos y para que no se despisten un poco, pues siempre es buena la iniciativa esta que tiene la Peña La Unión de poder estar con los chicos dándoles a y enseñándoles un poco. La Peña La Unión puso en marcha ayer este curso, que tiene lugar en los locales de La Peña hasta el jueves a las siete y media de la tarde. La directiva apuesta un año más por esta iniciativa que anima a los más jóvenes a unirse a las filas del baile de San Roque y seguir aprendiendo a llevar el compás entre el paso, el son del bombo y las castañuelas. Bueno, pues esto es un curso que se hace todos los años, una tradición, y como directiva de nuevo ingreso queríamos mantenerla. Además, la Peña La Unión ultima los preparativos para las fiestas y el próximo desfile de carrozas y disfraces con su decimocuarta edición este sábado, por lo que ya reparten las pulseras y los bonos para todos sus socios. Pues se puede pasar cuando quiera, cualquier tarde, a partir de las siete hasta las fiestas. También estaremos el fin de semana durante las carrozas, o si alguno se quiere pasar ese día. Tanto pequeños como mayores están invitados a aprender o mejorar los pasos del baile de San Roque en el curso de La Peña La Unión y conseguir así que las filas de este tradicional dance sigan creciendo.